Osa, Chipi, Tafi, Negra, Lassi, Pinto y Juguete son algunos de los 30 perros muertos presuntamente envenenados en la Junta Auxiliar de Santa María Guadalupe Tecola, perteneciente al municipio de Puebla. Los dueños de las mascotas sin vida responsabilizan al propietario de una burra. Dicen que los envenenó en venganza porque la jauría atacó a su animal hasta matarla para luego comerse su carne. En respuesta, los dueños de la burra aseguran que no fue así, que el animal pudo haber comido maíz curado con veneno para ratas. Lo que poco a poco la llevó a la muerte y al ser atacada y consumida su carne, los perros también murieron. Lo que pasa es que fueron a sembrar y comieron el maíz curado. Bueno, no sé si usted sepa que el maíz curado contiene veneno para ratas. Lo curan para que no se eche a perder, digamos, y así duran más años. Entonces, de hecho el señor que lo llevó, su burrito se murió porque comió el maíz. Entonces, o sea, igual pensamos que a lo mejor la burra también lo comió. No, o sea, no le sabemos con certeza que lo haya comido. Entonces, bueno, pensamos que a lo mejor puede ser una probabilidad que también lo haya comido y por eso, no sé si a lo mejor su cuerpo tenía veneno o no sé. El problema comenzó el jueves cuando el dueño de la burra escuchó ladridos y al salir y ver a su animal, vio a los perros devorándose la carne. Incluso, dijeron que hay antecedentes de hechos similares, porque en la población los perros andan en la calle a pesar de tener dueños. Así, entre viernes, sábado y domingo, comenzaron a aparecer perros muertos hasta sumar 30 cadáveres, lo que ha indignado a los habitantes que piden la intervención del Instituto de Bienestar Canino para acabar con el problema de los perros callejeros.